Mañana le dirás todo a tu doctor, ¿lo prometes? Prometido. Lo juro por Dios. No quiero ponerte mal, por eso ni siquiera le diré una palabra a Mehmet. Pinarte lo agradezco tanto, significa mucho para mí. Me duele el corazón cuando le oculto cosas a Mehmet, tú lo sabes. Por eso no deberías ocultárselo, Gumus. Deberías encontrar una manera de decírselo. Tú deberías ser la primera en contarle sobre eso. Lo haré. Hola, bienvenido. No debieron haberse escapado. Es solo por esta noche. Extrañábamos mucho nuestras conversaciones. Mejor me uno a ustedes. Mamá nos envió a todos a la cama. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Tú sabes, actuó como mamá. Insistió en que nos fuéramos a la cama. Y todos nos rendimos como niños. Dijo que teníamos que descansar. E hizo lo correcto. Todos estamos muy cansados, ¿verdad, Gumus? Así es, estamos muy cansados. Que tengan muy buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Si no fuera por ti, amor mío, yo no estaría aquí ahora. Hubieras vuelto tarde o temprano. Quizás sí, pero quizás no. Hubiera perdido este momento. Hubiera tenido menos tiempo al lado tuyo. Tal vez ahora estarías durmiendo y ni siquiera podría besarte. No puedo vivir sin ti. Yo tampoco. No puedo vivir sin ti. 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 ¡Gracias!